¡Dos! 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 Vale, soy gracias, nuestro juego va a ser en función de la organización, ¿vale? Voy a decir 1, 2, 3, 4 para los grupos, y os voy a decir dónde es colocar, ¿vale? 1, 2, 3, 4 Colocáis el 1 aquí el 2 ahí, en ese fin y es colocándolo 3 aquí 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 ¿No? ¿Uno? ¿Aquí vas? ¿Aquí vas? ¿Aquí va? ¿Uno? ¿1? Vale, el primer juego tenéis que estar en fila detrás del líder, ¿vale? En fila detrás del líder, que yo y yo. Sí, de los que... El primer juego es alquibajo, ¿vale? Os tenéis que poner en fila, mirando el lado contrario al cone, ¿vale? Entonces, el primero que está aquí salta al siguiente, la salta a ella. Se pone delante y os seguís saltando hasta que tú vuelvas ponerte por segunda vez. Ahí. Lo demás, el primero, el tercero. Tú tienes que estar primero y dos veces, ¿vale? Cuando usted os veis, cuando vaya a ser primero, tenéis que ir a por el cone. El que coja antes del cone, ese equipo se lleva en punto, ¿vale? ¿Y la coge primero? Claro. Cuando llegue otra vez el primero, el primero fuera del equipo... Está mucho nervioso. No ha dicho forma de saltar. Y saltamos. Qué chico ha estudiado ahora, ¿no? Me he equivocado, ¿no? ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¿Habéis que시고, chico o no해�unken del equipo? No, te voy a sacar. jugué saltamos tiene. ¿3?" No, no. Cuidado, chico o no. De 1 1,1 así. O sea, la tarde es fíj kole. ¡Venga vas, colocado para salahni porque no te pasa a quedar. Y ahora uno te da por enfrentarse. ¡Los secos! ¡Recha! ¡Comeey! ¡Corrí! ¡Marí, para ti, marí! perro 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 C havoc! ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.